En la siguiente secuencia nos piden hallar el término de lugar 100 Entonces si me piden el término de lugar 100 y yo veo que esto es par Solamente voy a analizar los términos pares Por ejemplo, esto, el cuarto, el sexto Y así hasta el término que será el término 100 Notemos que esto es el segundo término Esto es el cuarto, esto es el sexto y esto es el término 100 que quiero Pero ¿cuál es la característica que cumplen todos los términos? Noten, el segundo término tiene denominador 2 El cuarto término está en el denominador 4 El sexto término abajo es 6 Entonces el término 100 abajo debe ir 100 ¿Qué más? El numerador es 1 más que el de abajo El numerador es 1 más que el de abajo Entonces si esto es 100, arriba debe ir 101 Entonces el término 100 es 101 sobre 100